¡Vamos a comenzar la fiesta de baile! ¡Vamos! Si estás feliz, tú puedes aplaudir Si estás feliz, tú puedes aplaudir Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, tú puedes aplaudir Si estás feliz, golpea con los pies Si estás feliz, golpea con los pies Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, golpea con los pies Si estás feliz, tú puedes aplaudir Si estás feliz, un giro lograrás Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, un giro lograrás Si estás feliz, tú vas a rebotar Si estás feliz, tú vas a rebotar Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, tú vas a rebotar Si estás feliz, saludas sin cesar Si estás feliz, saludas sin cesar Si estás feliz, saludas sin cesar Si estás feliz, hurra, debes gritar Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, hurra, debes gritar Hurra 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 Gracias.